Música Que se sepira a mis ojos a mí, con pasión ¡Gracias! 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 ¿Qué le daré, qué le daré, si no tengo que? ¿Qué le daré, qué le daré, qué le daré, si no tengo que? ¿Qué le daré, qué le daré, si no tengo que? ¿Qué 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 le daré, si no tengo que? No tardó, se va a respirar, a salir a la muerte, a salir a la muerte, a salir a la muerte. Venimos con el corte simbólico. ¡Gracias! 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 Este día venimos todos cantando, para mi querida celebrar tu matrimonio, que Dios bendiga este hogar que están formando, que te voy a librar de las casas de peligro. Hoy yo con punto como canta de alegría, y el baile a Chico canta de emoción, y en los ángeles que están ahí en el cielo, vamos a celebrar tu matrimonio y esta voz. En este día venimos todos cantando, para mi querida celebrar tu matrimonio, que Dios bendiga este hogar que están formando, que te voy a librar de las casas de peligro. Hoy el conjunto como canta de alegría, y el baile a Chico canta de emoción, también los ángeles que están ahí en el cielo, todos celebran esta grande fiesta hoy.